Es que tú también, Juan, ¿cómo vas a entrar a Xvídeos con tu Gmail institucional? La madre, Juan, te pasas de mongol. Esto ya lo he visto, gente. No tiene audio, puta, maquín, ¿cómo? Bueno, no es lo que parece, gente, ¿cómo hacen esto, huevón? ¿Cómo hacen esto, conchoso? ¡Oy, qué guía hace esto! ¡Oy, qué guía! De la nada, fe, ¿no?